Vamos a ir a jugar ese torneo que ya tenemos la experiencia de haber jugado el Super 8 en Santiago del Estero. El equipo está bien, sabemos que vamos a jugar contra San Lorenzo, que tiene un gran equipo. Vamos a tener que mostrar una buena versión de estudiantes. ¿Cuál es el equipo que se va a conformar desde estudiantes? No, el equipo nuestro completo va a viajar. No tenemos ningún lesionado, no tenemos ninguna baja. Bueno, ¿y la expectativa de estar participando por lo que significa el Super 4 y en el caso de Clasicard también? Bueno, es algo histórico para este club y difícil de repetir. Espero que lo pueda disfrutar toda la gente del club, la gente que colma el estadio, nuestros dueños, todo el equipo entero, la ciudad de Concordia. Es algo sumamente importante después de terminar la primera fase, estar entre los cuatro mejores equipos del país. Sí, la verdad que, bueno, ante todo, buenas noches y felicidades para todos. Sí, la verdad que es terrible esto, lo que estamos viviendo es una alegría inmensa poder ir a jugar un Super 4, los dos mejores equipos de la Norte y los dos mejores de la Sur. La verdad que esto es inimaginable. ¿Al club cómo lo encuentra en cuanto a monto, dinero específicamente? Sí, siempre corriendo de atrás, como quien dice, peleándola, siempre asumiendo riesgos. Pero bueno, es lo que nosotros buscamos, jugar en el básquet profesional, Liga A, y bueno, hay que tratar de hacerle frente a todo lo que se viene y gestionando. Esa es la palabra que va hoy en día, tratar de gestionar los recursos y para que los jugadores puedan estar de la mejor manera, ¿no? Y puedan ellos expresarse en la cancha todo el trabajo que se hace en la diaria, ¿no? ¿Quedan aún cupos para la gente que quiera viajar? Sí, nos dieron 100 localidades, de las cuales ya hay 85 localidades ocupadas. Acá el club, el presidente del club, el que es encargado de hacer todo, tiene toda la lista, el relevamiento hecho. Y bueno, esperemos que si hay más gente que quiera irnos, hay problemas, nos van a dar más lugar. Así que esperemos que ocupemos las 100 localidades y que nos hagamos sentirnos. ¡Gracias!